Salí así, un chingo y yo no. ¿Por qué, güey? Un 220. Sí, no me gusta, güey. Una vez me quedé pegado. ¿Cómo fue eso? Era niño, güey. Salí de bañarme. Porque estaba echándole agua y no me di cuenta que le estaba echando agua al motor, güey. No sé si habéis visto un video mío donde yo remodelé un cantón. Sí, quedó un bonito. A ese cantón, si yo se lo rento a una bailarina. ¡Hala, güey! Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Hablamos Mal. Y aquí me encuentro con mi buen amigo, Shiron Man. Compadre, después de tantos años, tanto tiempo, estamos muy contentos. Ahora sí estamos en un estudio. Estamos ya dándole un giro a todo esto porque vienen sorpresas y la gente se va a volver loca la gente. Sí. Van a saber poco a poco en este episodio todas las sorpresas que vienen. Viene ahora el show. El show en vivo de Hablamos Mal por toda la República. Principalmente en ciudades, pues, clave. Pero los tamores acá. No, no, no. Va a estar buenísimo, compadre. ¿De qué van a poder ver, compadre? En un show en vivo de Hablamos Mal. Imagínate. Pues van a empezar a Gusgris. Yo la verdad, todavía, no sé si a lo mejor en el show en vivo se vaya así como platicar tú y yo. O tienes que hablar con la gente, voltear con ellos. ¿Cómo funciona ahí? Es que te entenderás que yo nunca he hecho un show. Sí. Y tú ya tienes ya mucha experiencia. Y comenzando por eso, la gente debe aprovechar esta oportunidad de acercarse, conocerte, quizás hasta tomarse una fotografía, ¿verdad? Pero en el show, como bien dices, hay espacios donde puedes interactuar con el público. A la gente le ha gustado que los comediantes, conferencistas, y yo le llamo a algunos concurseros, pregunteros, porque cada quien hacemos algo diferente. El que hace concursos, el que hace preguntas, y la gente le encanta, ¿verdad? Que lo suban al escenario. Alguien trae algo que lo quiere sacar y lo quiere sacar de banda. ¿Qué ocupas? O sea, entonces sí va a haber espacio para que la gente se suelte y, pues, sobre todo temas que no se pueden decir en las plataformas. Porque a pesar de que nosotros en Hablamos Mal hemos tratado de decir o tocar ciertos temas, ¿sabes qué? No son ni la mitad de los que se pueden decir. O sea, hay cosas que hasta en vivo está cabrón decirlas en un show, en un teatro. Imagínate, en una plataforma. Sí. Y, compadre Charmán, ¿de dónde vine ahorita? Vengo directamente de mi hogar, compadre, que es el hogar de todos ustedes. Y fíjate que contento, porque la lluvia apareció en la ciudad. Dicho, en la grabación se escuchaba acá las láminas. Y los truenos. Ah, también, eso quiere decir que va a haber tormenta, ¿no? Se han anunciado una tormentita. Si nos ponemos a ver, pues sí, son fechas de lluvia. Generalmente mayo, pero ahorita estamos en abril. Está movido el reloj del mundo. Sí, sí, sí. No, 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 es extraño ya que en ciertas ciudades que no llueve, llueve. Digo, lluvió en Dubái, pero dicen que es, es provocado. Sí, sí, claro. Hoy, compadre, le preguntaba que si de dónde venía, dice de su casa. Te hubiera dicho de Dubái, güey. Qué pendejo. No, ahí va la pregunta. Se escuchaba más chido que me parece. Es que quiero tocar un tema relacionado con las rentas acá en México. Ajá. ¿Usted paga renta o es su casa? Sí, compadre, yo pago. Sí. ¿Se puede saber cuánto paga renta? Sí, compadre, 20 mil pesos. 20 mil bolas. Sí, para vivir. O sea, que es un lugar chidillo. Pues para vivir en un lugar céntrico, que no esté mal a la zona. Porque te voy a decir una cosa, vivimos en una sociedad bien peligrosilla, que ya tienes que cuidarte mucho, o sea, de dónde vives. Donde yo vivía antes, en la camioneta ya le hacían cosas, o sea, le robaban cositas. Y yo, así no era antes. Así no era, y mucho menos a mí, porque soy de toda la vida. Sí. Ni modo. Y luego, pues este... Pero tú no vivías antes, ¿también pagabas renta? Sí, sí. Yo siempre he sido pobre, compadre. Sí. Por eso vamos a hacer shows, para que la gente llame, para poderme comprar una casa en Vallarta, no, Vallarta, por allá. No, la verdad es que yo pago renta, pago 20 mil. Y es un sector privado, muy tranquilo. Este, y sabe, tiene esas comodidades, ¿no? Y ya no es un lujo, ya es una necesidad. Yo hacía, de donde vivo actualmente, a donde vivía antes, a veces 20 o 30 minutos más de tráfico. O sea, yo me ahorré todo eso. Y gasolina. Y los baches, que ya no tengo que cruzar para llegar hasta allá, también es una aliviarle. Sí. Y bueno, y por otras cosas, ¿no? Llego más pronto a todos lados. Sí, yo le quería decir porque hoy en día están las rentas carísimas. Yo, mira, ¿sabes que la primer casa que yo renté pagaba 800 pesos de renta? Estamos hablando de qué año. En 2010. Simón, 2010. Fue mi primer renta. Sí, ya viviendo independiente. En una casa de una recámara de Infonavit. Ajá. Sin cerco, así. Sí, y 800. Y en aquel entonces, fíjate que yo, era una buena renta porque normalmente las casas andaban en mil pesos. Sí. Mil quinientos era como que, como que bueno, de a dos mil ya la gente ya la pensaba. Ajá. Entonces, yo nunca me imaginaba pagar una, yo miraba que cuando, pues, buscaba en las públicas, en aquel entonces era el periódico. Departamento, no sé qué, tres mil quinientos. Y yo, ¿qué? O sea, para mí se me hacía mucha lana. Mucho. Y decías tú, pues, ¿a quién podrá pagar eso? Ajá. Y yo no me imaginaba pagando tanto. Entonces, hoy tengo una casa, yo tengo mi casa, pero también tengo casas que yo rento, o sea, mías, que yo las tengo rentadas, pero estoy pagando una renta de un cantón que precisamente es... ¿Me contaste esa historia? Es de veintiún mil pesos lo que yo pago de renta ya facturado. Sí. Y yo la tengo porque es el estudio donde yo tengo, tengo mi equipo, tengo muchísimas cosas que no puedo tener en mi casa. Ajá. Pero me voy dando cuenta, güey, cómo es el tema de rentar hoy en día todos los requisitos que te piden cuando antes nomás era, ¿qué onda? ¿Cuánto es la renta? No, pues, tres mil quinientos y tres mil de depósito y ya. ¿Cómo no? Y hoy en día que avalque la madre. La neta está... Está caro porque ahora, hoy la casa... Fíjate, esa casa donde yo vivía antes, en el dos mil diez, esa casa la está rentando en siete mil pesos, güey. Sí, o sea, y sigue igual. Ah, no, sí, claro, claro. No, peor. Se fue devaluando la zona, la plusvalía, ¿no? Sí, sí, sí. Casas abandonadas, grafiti, descuidado el pavimento. En aquel entonces era nuevo, ahorita es el mismo. Sí, eso. De que había una caseta de esta abandonada. Sí, como aquí supiste que le hicieron barbershop a una caseta de una colonia. Eso irá, güey. Ah, no mames. Un vato. Continuamos con el tema, pero un vato... Invadió. Invadió, vio la caseta sola y puso una barbershop. Una chava iba con su novio en una moto y graba con su celular. Lo sube a TikTok, se hace viral. Al día siguiente le clausuran la barbershop. Chingado, madre. Pero, este, eso pasa. O sea, las colonias no progresan, no mejoran y siguen costando más caro todavía. Así más jodidas. Pero es dineral, güey. Yo, la neta... Es un tema complicado porque, mira, somos cada vez más personas. Y todos necesitamos meternos en algún lado, ¿verdad? Entonces, eso lo saben los propietarios inmobiliarios y, pues, van a aprovecharlo como lo haría cualquiera. Aparte, pues, la inflación, ¿verdad? Todos tenemos gastos y ellos dicen, pues, mi recurso viene de aquí, le voy a subir, ¿verdad? Y, aparte, ya tienes una escuela, tienes centros comerciales, ya tienes esto. Sí, está igual de precaria o modesta, pero ya tienes todo a la mano. Y pasan tantos camiones por aquí cerquita y ya les suben el precio, ¿no? Y volvemos a lo de la gente. Somos tantos. Y de tantos lados. Pero, gente abusona, güey. Es que, de plano, te lo digo, mira, yo te dije que me estoy metiendo en este mundo de ahora yo ser el rentero. Sí, claro, pues, ya eres acá. Hay gente bien abusona, porque digo, oye, no mames, o sea, ya es tu casa, ya la traes. O sea, ¿para qué quieres ganar tanto? O sea, nada más porque la renta es tan cara, ¿tú vas a rentar caro? Pero fíjate que algunos a lo mejor tienen la buena intención o el buen corazón como lo tienes tú, pero la vida los endereza, cabrón. Sí, no, no, para allá voy. Te va a tocar un pinche rentero que te haga un desvado. No, por eso. Pero es lo que quiero hablar contigo. Dime tú, malas experiencias, porque yo tuve mala experiencia cuando yo rentaba. Cuando yo era, no, que no niños y que no esto y que, ay, una vez por mencionarte vivía en unos departamentos. Y el dueño pasaba por ahí todos los días, güey. Y un día va y me toca y me dice, ese bote no lo pones, no lo pongas aquí, ponlo acá, el bote de basura. Ah, no, qué huevo, güey. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. A un amigo, güey, te voy a platicar. Hace muchos años, yo, no sé, tenía yo 20, tengo 40, hace 20 años. Este güey estaba chavito, tenía una vida complicada él, ¿no? Se fue a vivir solillo, por fin 16 años. Y estaba en un departamentito que era como el patio de una señora mayor. Entonces, su entrada era por la misma entrada del barandal de la señora, pero él por un pasillo y no tenía que ingresar a la casa de la señora. Entonces, digamos que vive en donde mismo, nada más que, pues, con un poco de privacidad. Dice, me estaba bañando, Charlie, dice el vato. Hombre, me estaba bañando toda madre. Y que escucho como que se abre la puerta del depa. No, no, pues me hace que escuche mal. Ya ves que cuando te estás bañando, oyes que te gritan, que te hablan, que suena el celular. Y no es nada, güey. Son los nervios que te traicionan. Entonces, que hasta le cierras, güey, tú, no, mira, no, no. Entonces, ¿escuchó que se abre la puerta? No, pues, ¿quién sabe? Y luego escucha que se abre la puerta del baño. Y él dijo, no, no puede ser. Era cortina del baño. Se abre la cortina, güey, y la señora mete la mano y le cierra la llave. Está tirando mucha agua. No, no es cierto, ¿de veras? Sí, güey, te lo juro. Mi amigo se llama Adrián Flores. O sea, duró mucho tiempo bañando, así que era como que la vieja, a ver. Sí. A ver, como que calculando el tiempo, ¿no? Pues, a ver, me imagino que me baño, fun, fun. ¿Por qué no le cierra por enjabonar si no le vuelve a abrir? O sea, me imagino que ya incluía el agua. Los servicios. Sí, a mí también me lo ha aplicado en Ciudad de México. Pero dices tú, o sea, a ese nivel. Una amiga tenía, o sea, su mamá tenía cuartos. Y la señora tenía la llave de los cuartos. Y los cuartos estaban rentados. Pues ella sabía que un fulano, pues, como que se dedicaba a algo, güey. ¿Sí me explico? Entonces, un día la señora, porque mi amiga viene bien preocupada. Me dice, no, me traemos un problemón. Y yo creyendo, pendejamente, que podía ayudar. Cuéntame, dime. No, es que es un problemón. No, dime, dime. Yo, a lo mejor puedo hacer algo. No, puedes hacer nada. Bueno, total, le digo, ¿cuál es el problema? Mi mamá se metió a un cuarto porque se le hacía sospechoso al vato. Pues, ¿no le tiró un bolsón de coca al vato? Todo así, pásala. Lo mames, que se lo pagó con meses de renta, güey. O sea, la libró. Llegaron a un acuerdo, pues. Pero esas cosas así de renteros que es metiche y así, güey. Hay de todo. Me voy acordando de más. Sí, sí, sí. No, yo, bueno, ahora yo entiendo muchas cosas. ¿Cómo dices tú, no? Te va a tocar un cabrón. Y yo entiendo, por ejemplo, antes cuando yo... Había muchos lugares donde no me querían rentar, güey. ¿Y qué me aplicaban la de? No, pues, quiero ir a ver la casa. Simón, jale a ese viejo. Y ahí yo llegaba. No, todo bien, no. Sí, la persona... Ah, sí, ya la persona nada más se quedaba en la puerta. No, pásale para que la veas. Y yo ando viendo la casa y todo el pedo. Y después ya el vato. Bueno, ¿cómo? ¿Qué crees que me acaban de decir que ya se rentó la casa? Y yo no me daba cuenta que me estaban discriminando, güey. ¿Por qué? Yo veo el perfil que tenía yo en ese entonces a los 23 años. Chavo tatuado, joven. ¿Y tienes aval? No. ¿Y esto? ¿Y a qué te dedicas? No, pues, es que... Y como que... Sí, güey, ahorita eres conocido antes no tanto. Ajá, entonces muchos lugares, güey, no me querían rentar. Sí. ¿Por qué? Porque pensaba mejor no me va a pagar. Y hoy en día ya estoy en ese papel. O se dedica a cosas peligrosas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, pues, yo a la persona, cuando me interesa esta casa. Ah, ¿y a qué te dedicas? No, pues, que yo soy músico. Ah, bueno, pues, a lo mejor solvente. ¿En dónde tocas? Yo ya les empiezo a preguntar en dónde tocas. Y esto, y el otro, y ya viendo a la persona, cuando ya la ves en persona, pues, ya te das cuenta si lo ves así muy cochinón. Si llega en un carro, o sea, ya te puedes fijar en todo eso, güey. Y se escucha mal, pero a eso voy a esa parte. Pero, de todos modos, güey, yo pienso que no deja de la gente de ser abusona, güey. O te renta ya cualquier pinche cuarto con una cama, ya no, amueblado. Y bien caro, güey. Pues es la famosísima gentrificación, ¿verdad? Que, pues, ahora a lo mejor hay profesionistas que vienen de otras partes del país y que les pagan bien. Y que dicen, este cuartito, aunque esté chiquito y, pues, no tan chido, me queda muy cerca del trabajo. Sí, claro. Y yo no necesito cruzar la ciudad porque yo no vivo aquí. Yo no soy de esta ciudad. O sea, yo nomás quiero estar yendo a trabajar y dormir lo más que yo pueda. Y saliendo del trabajo, llegar lo más pronto, sin cruzar tráfico. Pues, ¿cuánto vale? Y antes, a lo mejor, ahí vivía un estudiante que pagaba ocho mil y dices, pues, veinte mil. Pues, este es profesionista. Ándele, me parece bien. Pues, porque a él sí le sale. A un estudiante lo matas con eso, pero a un profesionista que gana ochenta bolas. Pero aquí me he dado cuenta, güey, que también cargas rentas, güey, más acá. Supuestamente Tijuana es la ciudad con rentas más caras en todo México. No sabía, fíjate. Según esto, Tijuana, no sé si Monterrey. O sea, ni Cancún, ni otras. No, Tijuana. Bueno, yo me imagino, digo, para qué. Actualmente, según. Ya es que hay gente que le duelen este tipo de estadísticas, güey. ¿A qué no? Porque aquí en mi pueblo hay, sí, en tu pueblo hay todo. Mira, hay colonias carísimas aquí, en la Ciudad de México, en todas partes. Y, pues, me imagino que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, los que vean Ciudad de México en Santa Fe y las lomas y todo ese pedo. Pero, pues, cabrón, a Polanco, ¿verdad? Que dicen que está brutal. Pero no sabía que Tijuana, ¿por qué Tijuana, compadre? ¿Qué tendrá que haga caras? Bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que ahí. ¿La gente que quiere cruzar al otro lado o qué? Yo pienso que ahorita que mencionaste Polanco, sí, cierto. No se comparan tanto las rentas de Polanco con Tijuana. Pero según eso, es la más cara. Pero yo me imagino que se refieren en general. Porque en Ciudad de México, pues, a lo mejor sí hay lugares más económicos. Pero sí hay rentas de 80 bolas, güey. Departamentos de 80 mil pesos, güey. Sí, no, pues, y aquí a veces. A lo mejor sí, pero según esto, Tijuana, ¿no? Porque, pues, en todo en general, que 1,500 dólares, cualquier cuartillo, cualquier casa con dos recámaras y la chingada. Y es que, fíjate, a veces dice uno, ni sea tan grande. Pues sí, pero lo que lleva, que esté toda automatizada la casa, que todo se abra con internet, que prendes el aire acondicionado. No, a veces ni eso, güey. Las lavanderías y una casa ahí pichurrona, güey. ¿Ah, sí? Sí, fea, güey. Pero más no fea, vieja. Porque tú te das cuenta, un lugar viejo, y es que así son los viejitos, güey. Tienen sus casas y la renta, ¿no? Esta es mi casa, te la rento, 1,500 dólares. Pero pichicas ya con diseño acá antiguo. Ajá. Y esto, no. Sí, por esa lana, aunque me toque algo un poquito más lejos, pero más nuevo. Sí, sí. En un sector, pues, exclusivo. Bueno, yo te iba a preguntar, güey. Por ejemplo, si tú tuvieras, ¿tú has quedado mal con un rentero, tú? No, nunca. Bueno, ¿tú qué harías? Digo, no me ha pasado, espero que no me pase. Pero si le rentas a una casa a una persona y luego la persona no se quiere salir, güey. ¿Tú qué te has imaginado que haces? Que vas, lo sacas, te metes, lo cazas, lo atropellas. ¿Qué harías tú, güey? Yo una vez vi un programa que hablaban de esos pedos y que le inventaban una fuga o algo así, algo grave. Yo algo así, güey. Ajá. Le ponía una plaga o algo bien cabrón. Iba por tres kilos de garrapatas y se los aventaba así con una pincha... Garrapatas hasta que se te dan que salir. No, algo así, güey. O sea... Yo lo quería. Yo diera de baja el servicio de la CFI. Pero se cuelgan de la luz, güey. No, pues le marco la CFI, güey. No. Pero ¿sabes qué pasa cuando se meten...? Yo tenía un amigo que andaba haciendo esas chingaderas. El vato cobijado o respaldado por un cabrón que él conocía que andaba en malos pasos. Pero un día, la única forma de sacarlo de una casa fue a otro cabrón que andaba en peores pasos. Entonces, lo le dijeron. Y a carnal, pues así, güey. Esta casa es mía y yo te entiendo. Es lo que tú me digas, yo te entiendo. Nada más que tienes tanto tiempo para esto y se tuvo que salir. Le enseñaron lo que le iban a hacer, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Y se salió. Y yo me dijiste, güey, ¿qué onda me pasó esto? Así supe yo. Porque es que hay casos que dicen que no, que no lo puedes sacar. Pero ya tenemos un contrato. ¿Cómo no lo voy a poder sacar? Yo por eso le digo a la gente, no, que un contrato... Mira, que te firme el contrato. Pero de todos modos, aunque te firme un contrato, eso no te garantiza que te va a pagar. Por ejemplo, yo me he fijado que en muchos lugares piden aval. El aval es por si haces un desmadre y el depósito no lo cubre. Ajá, claro. Por ejemplo, es de que me robaste todo. Yo te rento mi casa ameblada y tú te llevas todos los muebles. Y, pues, 20 mil pesos de depósito no van a compensar todo lo que te robaste. Sí, bien poquito el depósito, güey. Entonces, de todos modos, aunque te firme el aval, eso no te garantiza. Pues, si el aval quiere, no te paga. Porque tú vos quieres que demandarlo. Y es un pedote, pues. Yo pienso que es de más buena fe. Yo por eso le digo, no, tú rentale. No, que se ve que acá... Mira, tú toman una foto, ya no le conviene. Y yo le digo yo, no, no, no. No le va a convenir que háganme mal a mí. Entonces, yo digo, es que ya no estamos en esos tiempos. Hay que dar la oportunidad a la gente. Si la cajan, ya no estamos en los tiempos de que te mando. ¿Sabes qué? ¿Qué ojo? Este viejo, este vato, no se quiere salir de la casa. Cáigale a Cantona y arreglar el asunto. Ya estamos en la modernidad. Ya estamos modernados. Ya. Sí está cruel que a mucha gente se la pongan tan difícil. Pero también sí está para prevenirse. Porque, o sea, necesitan prevenirse. Hay casos... Pero yo creo que al platicar con la gente, ¿no? Tú te das cuenta. Pues sí, pero el rentero no siempre va a estar al pendiente porque no vive enfrente, ni arriba, ni abajo, ni a un lado. No, pero al verlo, ¿no? Sí, pero no sabe a quién va a meter. Por ejemplo, tú dices, yo se lo renté a una señorita que se veía muy bien. Pues sí, pero a la esposa del malandrote. Ya te mire. Y ahí tenían armas y secuestrados y ahí quebraron al malandrote. Y ahora está la casa asegurada por la fiscalía, porque si me explico. Sí, claro. O, por ejemplo, que hagan cosas que vayan en contra de los vecinos o del sector, ¿no? Por ejemplo, que digas, oye, pues todo muy bien, pero hacen brujerías. Y la gente está toda nerviosa porque hacen sus chingaderas. O todo muy bien, pero pues el señor como que tiene movimientos extraños en ese hogar. A lo mejor no es nada malo. A lo mejor el señor es un empresario y trae su gente que lo cuida como hay miles. Pero pues la gente ya con psicosis, ¿no? O gente pachanguera, güey. Que dicen, oiga, don, el que usted le está rentando, no mames, dígale algo y que sea un pinche cacapalo. Oye, y si la rentaras a una señorita, ¿no? Y que te salía con que no, yo tengo para la renta que te diga. Es que fíjate. Ya te imagino tú. Bueno, mi amor, mi amor. Es que fíjate, yo te diría, si yo tuviera una casa para rentarla y fuera una chava y me dijera, te puedo pagar así, también está cabrón porque siempre va a querer pagar así, güey. Sí. Ese es el problema. Yo te traigo un problema ahí con una amiga que, oye, le digo, vamos a vernos y nos vemos. A gusto, sabroso. Y yo, ahora no me pidió. Mi amor. Bueno, no me pidió. Dame tres días después. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Dame nada aquí en la casa. Oye, te quería molestar. Ah, se me hacía mucha belleza, güey. No gratis. Dame, ¿cuál? Entonces, a lo que voy es que, yo pienso que, no, o sea, en esos temas hay que ser muy serios. Por eso mismo, ya la gente ya casi no quiere rentar trato directo. Siempre es con una inmobiliaria y dices, pero ¿por qué le tengo que dar un mes de renta a este cabrón nomás por hacer el conecte? Pues, ni modo, pues para. Sí, eso es el primer mes es para ellos. Sí, es la comisión. Si dices, ah, me cobraron 20 bolas de un mes, es que sí, pero para no meter las manos el dueño, ¿no? Ya cuando el dueño, este, ve que no hay pedo y que es chida la persona y se llevan bien, ah, bueno, pues ya hay un trato, ¿no? Para, eh, renovar contrato y eso, pero sí, de preferencia, sí con inmobiliaria. Este, las inmobiliarias, digo, procuran que el inmueble no caiga en manos de alguien que tenga problemas, pero la gente que tiene problemas va a buscar la forma de hacerse de un domicilio porque lo necesita, ¿verdad? Y no se lo van a andar robando, se necesita, eh, tú ve y consígueme una propiedad donde yo voy a vivir pero tú vas a dar la cara por mí. Sí, y ahí te van a catalogar porque es que quieras o no, al menos yo hago eso, güey, yo veo la persona, no, pero no voy yo directamente a hacer el trato pero mando una persona, ¿quién es? ¿y cómo se llama? ¿y dónde? ¿y esto? y guara, y ¿por qué salió donde estaba antes? ¿por qué? no, es que dice que se va a salir de ahí, ¿por qué se va a salir? no, que lo corrieron, no, no, ¿por qué lo corrieron? ah, ya, ya, sí, claro, pedí referencias como los trabajos. todo eso te va sirviendo, güey, te va sirviendo porque, y así, bueno, a donde iba, te hice la pregunta de la chava esa porque hay cada historia, güey, esa es la parte que ahora vemos de la parte del rentero, te inventaron unas historias, güey, la gente, hola, ¿qué tal? todavía está disponible la casa y yo, sí, todavía está disponible, señorita, fíjese que lo que pasa es que mi esposo me golpea y que yo me quiero ir y no sé si sea mentira porque todas las morras, güey, te inventan esa mentira de que, de que ellas se quieren salir de la casa porque las golpea el esposo y ella tienes un dinerito guardado pero esto, pero quería ver si no puede usted apoyar a nomás cobrarme la renta, el depósito, no, después se lo voy pagando y que la chingada, pero casi la mayoría te inventa esa historia, güey, te inventa la historia que en su casa la están golpeando y que se quieren salir de ahí, yo no se lo rento, no digo que no. Es que, imagínate, no me voy a burlar, no es de, yo pienso que es mentira, yo creo. No es de risa, pero, imagínate que tú le rentas a esa muchacha y estás viendo que el pinche energúmeno la anda buscando y la viene a encontrar ahí, güey, y te le hace un escándalo o tumba la puerta para meterse o le hace algo malo. No, te va a quedar mal porque pues si, ¿qué crees? Oiga, disculpe, ya toca la renta, ya no vivo ahí, me salí y te va a quedar mal nomás y vas a hacer todo el asunto ahí, entonces para demandarla por un contrato por 10 mil, 15 mil bolas que le cobras de renta, 10 mil pues es lo que yo ando cobrando más o menos. Sí, porque ya esa es otra, también es más fácil que te rente una casita más económica que una grande, una de 20 mil. A ti te conviene rentarle a una influencer que tenga OnlyFans, ¿verdad? Sí. Esas tienen billete y lo que necesitan es lugares para tomarse fotos de las nalgas y las tetas. Yo tengo, bueno, una de las casas es que yo tengo casas de Infonavit pequeñas. No sé si habéis visto un video mío donde yo remodelé un cantón. Sí, que un bonito. ese cantón si yo se lo rento a una bailarina que trabaja en un lugar. Entonces, ella no tiene cómo comprobarme los ingresos, no tiene, porque muchas veces dicen, ay, mándame tu copia de tu INI, comprobante de ingresos y la chingada y no sé qué tanto. Entonces, yo a veces, yo con verlos, bueno, sí, buenas tardes, dígame, me llamo Ramón, si usted está interesado en la casa, pues no le digo que soy yo. No, es que yo trabajo en un bar. Ahora ya lo sabe. Trabajo en un bar, me dice, ah, sí, cuéntame, ¿qué hacen en ese bar? Pues es que bailo, pero todo, no, 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 no se preocupe, señorita, no la vamos a juzgar, ahí no le voy a pedir comprobante. Sí, no, pues no. ¿Por qué? Porque yo sé que esas personas y más las mujeres, porque las mujeres son las que quieren todo amueblado, ah, pues así como viste el cantón, así lo rento. Sí. En 12 bolas, 12 mil, lo rento en la casa esa. Y la vieja, hasta el momento no me ha quedado mal, ya tiene dos años viviendo ahí. No, pues 12 bolas se los puede ganar en un día. Sí, entonces como ese tipo de personas empiezan a catalogar a las personas, no por lo que hagan y cómo se vean, sino si me va a pagar, no me va a pagar. Y si no me paga, ¿dónde lo busco? Yo sé dónde buscarlo ya. A ver, a mí me mandas dos referencias, ¿dónde vive tu mamá? Y para yo tener una referencia y a veces hemos hecho todo hasta de palabra. No, me pedo, mira. Para irme sobre ella. Caso de que me quedes mal, tengo a tu mamá. No, 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 pues vas y le marcas a ella, oye, ¿qué onda con su hija? Pero de todos modos no te garantiza nada que te paguen, güey. No, pues no, compadre. Y te digo, el tema de que estén bien caras ahora, pues bueno, pues es que obedece que todo está caro, compadre. Pero es que es demasiado, güey, yo sí como te digo. Ayer estaba comprando, antiguo, y lo publiqué en mis historias de Insta, de Close Friends, que compré un refresco de manzana, unos que venden aquí que me gustan mucho y cuando yo tenía 15 años costaban dos cincuenta y ahora cuestan veintiún pesos y yo de que, ay, que los pagas y ya. Pero me quedé pensando, ah, mames, güey, veintiún pesos. Yo me tomaba uno diario cuando tenía quince años, fueran seiscientos bolas ahorita y si tú tuvieras seiscientos bolas y te dijeran, dámelos para darte una de manzana diaria, pues no, güey, me sirven para muchas más cosas seiscientos bolas porque antes eran setenta y cinco pesos al mes, güey. Entonces, uu, está bien caro y luego pensé, bueno, los shows cómicos también están bien caros, ¿verdad? Pues sí, pero un show cómico no lo consume cualquiera y un refresco de manzana, pues sí, un chavito, un niño, yo era un chavito y te digo, todo está caro, compadre, y desgraciadamente, la gasolina, compadre, están veintisiete pesos el litro, veintisiete, yo me acuerdo cuando costaba ocho, diez, los tabacos, setenta bolas, me acuerdo cuando costaban diez pesos, quince, las caguamas duelen casi cincuenta, entre cuarenta y dos y cuarenta y cinco y las caguamas, las normales, Caguamón, las caguamas, ¿qué? Diez pesos, quince pesos, hombre, nada, una chulada el tiempo de antes, a eso sí me gustaría viajar al pasado para surtirme en el video que hicimos, yo, Valentín, Elizalde, ¿te acuerdas el episodio que hablamos del viaje en el tiempo? Ay, cabrón, no, me tengo que aventar un marato, hiciste un tic-toc de que yo sí viajara al pasado, ah, bueno, como no, pero sí, güey, eso sí era bueno, sí, oye, compa, bueno, ahorita ya hablando de lo de las casas, este, si en tu casa se chinga algo, güey, tú metes manos, o sea, tú reparas o le hablas a alguien, no, me toca, me toca reparar, ¿qué es lo que sabes hacer tú? ¿sabes plomería o qué? ¿plomería? Hay cosas básicas de yeso, si te acuerdas, güey, el día que no pudiste llegar a la grabación, que es porque hubo una fuga, que el agua salía del piso, ¿cómo es? ¿eso era de tu otra casa? De la banqueta, sí, de la otra casa, ah, no, de las dos, güey, acuérdate que me pasó dos veces contigo a punto de ir a grabar, ¿qué dijiste? me mandaste video de que el agua salía de dentro de las paredes, como que la fuga estaba interna, ajá, en el área del boiler, ahí tronó un tubo, y hubo que abrir, pero por dentro, ajá, hubo que abrir el blog, el agua, tanto así, toda la casa así, inundada de agua, y yo ya bañado y cambiado, yo, no, lo siento, ni más, me puse a desecar, güey, a limpiar, a sacar agua, y la otra casa, fue, era tubería, pero por el lado de la, de la banqueta, o sea, del agua, la línea de agua de la, de la ciudad, y se tronó, y salía así, un chingo, y yo, no, por qué, ya me iba, me tuve que quedar, esperar a que llegara, sí, sí, pero sí, este, cuando, hay que cambiar algo, un empaque, algo de la luz, algo sencillo, pues lo hace uno, y tú, tú no eres de los que, por ejemplo, ah, voy a reparar este ventilador, ¿no? Entonces agarras el, el cable del ventilador, ya lo cortas, ya le pelas el, el alambre, ¿no? Lo juntas, y no eres de los que conecta, así como creyendo que va a pasar algo, como que a ver, voy a subir el brake, pero que cuando subes el brake para, para, para ver que tu resultado de tu trabajo, ya sea cualquier instalación que hayas hecho, no crees como que, vamos a tronar una pendeja así, yo así soy, wey, a mí no me pasa, fíjate, de que sea tan nervioso, pero me ha pasado, con la electricidad en general, soy, soy cobarde, wey, porque me da unos toques bien cabrones, y digo, con una, 110 de una casa, pues probablemente no te pase nada, ahora quién sí, pero, un 220, sí, no me gusta, wey, una vez me quedé pegado, era, era niño, wey, salí de bañarme, y había una lámpara, que el, el, donde va, el socket, donde va así el foco, era de plástico, bueno, se nos había caído, y se quebró, de modo que estaba, la madre esa, el foco, y la lámina pelona, wey, entonces yo, de niño, recién bañado, en chanclas, mojado y todo, necesitaba quitar esa madre, para, no sé, hasta me, se me puso a pie chinita, wey, de desacordarme, pues me quedé pegado como, no sé, wey, cuatro segundos, ala, este, ¿y por cómo lo soltaste? no, pues no me acuerdo, wey, no sé, lo de le dice, sí, no sé, ya no me acuerdo, wey, este, ¿se terminó el esqueleto? yo, te lo juro, que yo, yo veía así como las caricaturas, wey, no, no mi cuerpo, que veía los huesos, no, pero yo veía todo así, wey, 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 como de, como flashes, wey, ala, me asusté, wey, macizo, wey, este, hace poquito vi, que en Argentina, dos viejitos, pareja, matrimonio, hartos de tantos asaltos en su casa, de tantos robos, la viejita la internaron, entonces hartos, dijo el viejito, no, yo voy con mi señora al hospital, pero, este, pues no quiero que se metan a robar, no me voy a conectar la línea de luz al barandal del protector de la ventana, wey, entonces llegó el pinche ratero, que era un vecino de ellos de veintitantos años, y quiso entrar y se quedó pegado, wey, con la línea de la casa, wey, o sea, ni siquiera la línea del poste, no, la línea de la casa, y que lo encontraron al día siguiente todavía pegado, wey, a la verga, se quiso meter a robar y se quedó pegado y se murió, se murió, o sea, quedó pegado, entonces dice, si tiene la potencia para matar a alguien, wey, o sea, está cabrón, y luego es lo que siempre he tenido duda, compadre, si alguien está pegado a la electricidad, ¿cómo lo zafas? ¿De la ropa? ¿O con un palo? Sí, pues yo digo una patada, pero la luz es la luz, wey, o sea, no le vas a ganar. Es que, a ver, lo que no entiendo, o sea, me quedé pegado, digo, espero nunca quedarme pegado, a ver, me quedé pegado, o me avienta, porque yo he visto que te avienta la electricidad, o sea, ¿qué hace la electricidad? Pues te avienta o te queda pegado, no entiendo. Pues yo he visto que las de los, de postes, las de alta tensión, los avienta la chingada. Sí, pues ya salen tostados, pero pues yo he visto gente que dice que no, que estaba instalando un mini split, y que metió la mano ahí donde están las, las cables que van directamente del tablero, y salen, los empujan y pegan con la pared, ay, wey, me, me, me marié, me golpeé la cabeza, porque me aventó. Muy interesante. Pero es lo que no entiendo, o sea, y luego otra cosa que, bueno, no, no, no entiendo bien eso, yo, yo, una vez me dio, la vez que sentí toques, son dos veces, una fue con un franco escamilla, la madre hace que, que te daban toques y que la chingada. Ajá. La, la otra fue cuando, cuando estaba chavillo que tenía que echarle, tú, aquí no se usaba el, el cooler. ¿Cuál? Cooler, un cooler. El aire, es como, es que así le decimos en Mexicali, Tijuana. Cooler es como una madre, que es cuadrado, y tiene como, este, zacate. Ah, sí, el aire lavado le dicen aquí. La vuelta, y, y tiene agua, y la bomba, este, moja el, el zacate, y ya está fresquecito. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Aire lavado? Aire lavado. ¿Aquí es que? Allá es cooler. Tiene paja. Ándale, paja, tipo, tipo paja, y tú tienes que, y no sé, eso lo usaba mucho la gente de escasos recursos. Échale agua al, al, al aire lavado. ¿Cómo le dicen ustedes? Échale agua al aire. Sí, échale aire, échale agua al aire. Acá es échale agua al cooler. Es con una manguera así por las abrilas. O a veces ya tenía una manguerita ya que más la abrilas se le cerraba. ajá, bueno, eh, pues es lo mismo, ¿no? Entonces ya ves que hay unos que ya tienen la bombita y tienen un flotador y se baja la, ah, bueno, pues nosotros le echamos, le echamos así, güey, o sea, primero le teníamos que echar a la pajita para que se mojaran los, 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 los todos, y después ya le echabas para que se, 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 estaba con esa madre y todo el vapor así, güey. No, si las puertas, las puertas se desotaban. Sí, pero aparte, pero toda la humedad, güey, era excesiva la humedad, güey, pero estaba fresco. Sí, claro. Pero estaba todo chicloso. Sí, entonces ahí me dio toques a mí, güey, porque estaba echándole agua y no me di cuenta que le estaba echando agua al motor, güey. Ajá, la, la línea. Ajá, y yo estaba agarrando la, ah, a gusto, y le dije, ah, voy a tocar el agua, dije. Sí. Y tanta que me un toques un, güey, la. Si, porque me estás agarrando la manguerita, no haya pedo. Sí, no. Ey, güey, es como cuando en las metros que son eléctricos te ponen el letrero no orinar. Imagínate que tú me es, güey. Yo me, yo me, yo me he imaginado eso. El pinche riel y la quemada de riel. Sabes que, que me he imaginado cuando hago pipí en un lugar. Fíjate que una vez cuando yo trabajaba en la fábrica, yo me iba a orinar atrás. Ajá. Y atrás estaban los centros de carga. No sé si te has fijado alguna vez que, ponen como un, un pinche palo o tubo de, de cobre, que es el que hace tierra. Sí. Entonces había un tubo, yo lo, lo, lo orinaba todo el tiempo ese tubo. Todo el tiempo, ya, ya hasta jugaba con el, con el tubo y hacía un círculo. O sea, encerraba, encerraba el tubo en un círculo de pipí. Ajá. O ponía mi nombre y la chingada. Entonces te cuentas que, que orinaba y un vato que pastaba en una montacarga por ahí, me dice, eh, ¿por qué estás orinando ahí? Te puedes quedar pegado. Pero a lo mejor y no, porque ya me hubiera quedado pegado. Sí. Pero me he fijado, después de esa vez, cuando yo orino, me, me he fijado o me, o sea, no, me he imaginado, perdón, que a lo mejor estoy orinando algo que tenga electricidad y, yo me imagino que la electricidad corre la pipí y me lo toca primero el, 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 el pito. El pito. Y todo pues, o sea, eso es lo que yo me he imaginado. No, a mí me, a mí me da un chingo de nervio todo eso de la electricidad porque han pasado. Pero se, se podrá. Claro. Claro que se puede. No, pues es que, que como que sería como orinar que por ejemplo un árbol wey y que el árbol esté tocando unos cables en la copa. Claro. creo que no pase. No, no pasa o sí. Sí pasa. Sí, pero si sea de alta tensión nada más, pero no creo que un árbol lo ponga, lo pongan cerca del alto. Bueno, suceden casos que los árboles crecen y no se dan cuenta y están sacando chispas porque están haciendo contacto. O sea, sí pasa mucho. Este pasa, por ejemplo, eh, los postes, wey, yo, uno de niño, wey, vives agarrando postes, wey, todo eso y no, wey, no debes, wey. Y uno, a mí, a postes, los postes tienen electricidad. Y luego. Pero si el poste es de madera. Tengo entendido. Pero muchas veces tienen, eh, como dices tú, el cable ese que va hasta abajo para hacer, hacer tierra con un tubo, wey. Y. Yo, yo, yo me colgaba de ahí. O sea. Como estaba morrillo. Jugamos. Jugamos. A menos que sea de, de Telmex. Mira, con, con ese cable, el que va del piso al, al poste. Jugamos a que éramos el hasta bandera nosotros. Nos colgamos. Así dan más chavillos. Nos colgamos. ¿Sabes cómo? Sí. Que te colgas así como si fuera de aquí. Te colgas así. Ajá. Así. Te colgamos. Nos colgamos de ahí del hasta bandera. O la tirolesa. Desde arriba. No, wey. Es que. Sí, para que la gente entienda el, el, el que está así inclinado así. Sí, 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 claro. Y que está haciendo tensión, ¿verdad? Sí. Este, no, uno es bien pinche imprudente, wey. Aquí, en, en la macroplaza, aquí en Monterrey pasó que un señor, vendedor ambulante, creo, se electrocutó, pisó un charco, pero el charco, el agua iba a dar contacto con un cable de alta tensión que va adentro de una alcantarilla. O sea, no mames, o sea, ¿cómo, o sea, cómo va a estar un cable de alta tensión pelón que, que pues le tocó a un señor, le puede haber tocado a todos. Le tocó a él. Bestia, wey, te dan pinches formas así de que dices, no mames, todo es peligroso. Pues te la pongo así, wey, si esto no tuviera esponja y tuviera el, o sea, la toques, o sea, toques, wey. Eso le pasa mucho a los músicos, con tan, tan así, tocando, ya tienen los micrófonos que, que no tienen la esponja que tiene el, ajá. ¿Sabes cómo, no? Ah, pues tú eres comediante, pues de modo que no te la sepas. Sí, no, claro. Pero pasa eso cuando es de cable, wireless, no, o sí. No, en alámbrico no pasa. Uy, y a veces te toca trabajar en lugares con lluvia y te dicen, dale, wey. Y tú, no, yo no me voy a subir, wey. No, dale, no, no me voy a subir, wey, no mames, me voy a electrocutar, wey, cómo, está mirado, wey. Pero si fuera wireless, no. No, pero es el de aquí, el de la boca. Sí, pero como que ya te da miedo que algo que tenga línea, wey, y hay demasiado metal. Sí, no. Oye, una vez me platicaron, yo era un niño, wey, no me ponen las tablas para que pisen, no me es electrocutar, wey. No sé si se murieron todos o unos, pero se murieron, wey. Este, una cosa que uno es muy ignorante, y yo me incluyo, y por esto empiezo diciendo, no soy experto, y le pido de favor a los expertos que comenten, pero tampoco sin creerse muy vergas, tú te equivocas porque sí, puñetas, te estoy diciendo que comentes, ya, porque se creen bien expertos en todo, wey, nomás como que es su momento, wey, en mi momento ha llegado de ser más chingón que todos, wey, está bien, wey. Mira, de la electricidad, yo veía que decían las noticias, no, me electrocutó un señor porque tocó unos cables que andaba impermeabilizando un techo, y no es cierto, wey, no siempre tocan los cables, con que pase tanto así cerca, wey, de la varilla o el palo que trae o así, o la persona, wey, este, hace un arco, wey, un arco voltaico, la pincha electricidad está tan potente que detecta que aquí hay algo cerca, y trata de, de alcanzarlo, no, y, y por eso cuando hay así pinches, no me acuerdo cómo se llaman, wey, las pinches cajas esas grises que tienen letreros de acércate, de que no te acerques, que aléjate, transformadores, bueno, así como transformadores, no, pero no sé si se llaman también así, o sea, todos los pinches componentes ahí, y tiene hasta malla, wey, sí, ah, uno recargado en la pinche malla, todo pendejo, esa mamá te puede matar, wey, y uno imprudente, wey, ¿verdad? No, por eso tiene malla y por eso tiene letreros y uno no entiende, es de la calaverita con el trueno, sí, wey, te puedes morir, sí, pero yo quisiera saber que alguien le explique bien, pero expliquen bien, no con sus pinches términos acá, wey, que no entiende un, pues miro, este, sí, con OMS y con no sé qué, no me hables de eso, dime bien, oye, este, bueno, ahorita volviendo al tema de las fugas que tuviste en tu casa, ¿ahí las pagaste tú o las pagó el dueño de la casa? No, el dueño de la casa, de esa fuga que te digo, la otra era el municipio, pero la pagó él porque dijo, no, pues es que ese día estaba picado de años, vea, el soporto chido, hay gente que se pesca de ahí y dice, no, no, sí, en tu, en tu punto de vista, bueno, esa tía preguntando, punto de vista, wey, hasta qué punto responsabilidad el dueño y hasta qué punto responsabilidad el que le renta? No, pues el, el que habita la casa tiene que hacerse cargo de desperfectos que van sucediendo con el uso cotidiano, ¿verdad? Por ejemplo, una chapa, ya, por ejemplo, una puerta, oye, te emputaste con la vieja y se pelearon, le diste una pata y abollaste una puerta, es lo que mucho sucede, wey, están las puertas golpeadas, golpeadas, sí, wey, este, la pintura cochina, ¿verdad? Este, alguna llave de la regadera o de la, de los lavabos o así, ya está azafada o chingada, pues ahí mero, tiene uno que brincarle, este, hace ese cargo del jardín, hace ese cargo de, este, por la limpieza en general, ¿no? Y, y desperfectos, por ejemplo, ahí la cochera, pues ya dejaron de funcionar las lámparas, ah, pues me compré mi escalerita que no tenía, me compré una escalerita y compré las lámparas, y las puse yo, te haces cargo tú, ¿verdad? Tampoco se trata de, de ser tan encajoso, porque hay, hay condominios donde, pues todo está incluido, ¿no? No más le hagas a mantenimiento, oiga, mire, ahí estoy, pues ya va incluido, el señor va a ir, pero hay lugares donde, pues tú tienes que hacerte cargo, wey, este, ese tipo de temas, o sea, o por ejemplo, por hacer X actividad, mover algo, no sé, quebraste un azulejo, ah, pues tú lo vas a reparar, wey, porque tú, fue tu pedo, o sea, yo creo que ese tipo de cosas, eh, un mal uso de la electricidad, eh, se chingó toda la, la línea, pues, ¿qué hiciste, wey? ¿verdad? También eso, son cosas de uno, wey. Sí, sí, Claro, hay gente que no admite, no, así estaba, no, yo, no, yo no hice nada, ya, hay gente culera, pero no, este, uno tiene que aceptar, y que, que también hay cosas que uno le, le toca cubrir, ¿no? Exactamente, sí, pues te lo digo porque ya mucha gente dice, ay, se rompió un tubo, ¿y cómo se rompió? ¿no? Pues, ¿qué hace ese cargo usted, mijo? Yo se lo entré funcionando bien, así que me lo van a entregar usted también. La puerta se atora, no quiere cerrar bien, ah, pues sin show, se mojó, ni modo, pues, te tocó a ti, ¿verdad? Sin show, me quedé, vergasos a la pared, te pasté. Sí, porque yo, yo voy a todas las casas, y todas tienen una puerta con un putazo, algo pasó, se aventaron algo, se pelearon, la vieja se encerró, y el vato, abre, como en el video, es el que dice, abre la puerta, abre la puerta, y que rompí la pared, y que te abrí, ¿qué traes a la verdad? No, eso es como se identificó gente con eso. Sí, pues es que ha de cuenta que se reflejaron, güey, es que es muy típico en la, en la, en la pareja, o sea, el que me voy a encerrar, y no me, no me ha, no me haces hacer nada, y el vato va a querer entrar, güey, las pobres puertas, qué culpa tiene. ¿Por qué no hay una, asociación que defienda puertas, güey, ¿verdad? Si son las más inocentes en este pedo. Son las que, te tapan. Las que pagan los platos rotos, güey, o sea, yo soy una puerta, y yo que tengo que ver en los pedos de ustedes, pero él me está pegando a mí, cuando él debería pegarte a ti, ¿sabes? La puerta, ¿quién piensa en ella? O la vieja loca, viene con, ya me enteré, y con unas tijeras o algo, y la puerta es la que la va a llevar, Ábrale, ábrale. Abre un tumbo a la puerta, y la puerta, chinga, ¿yo qué? Así lo explico. Ah, caray. Sí, güey, no, no, pero fíjate, yo he ido a muchas casas donde le meten un chingazo a la puerta, y así está toda la vida, y llegas. ¿Y le mueren un calcetín o qué? Bueno, el calcetín cuando, en el hoyo, donde está la chapa. Cuando quitas la chapa. Ajá, pero cuando así, en la puerta, pinche, güey, que, que quiebran el triple Icito, que es una mini mamadita la que la cubre, y luego te das cuenta que por detrás esas puertas están huecas. O sea, nada más son como una, dos, tres, cuatro tablitas atravesadas, y los triple I's que ahí iban clavados, güey. Pinche mugreo puerta, güey, no te defiende nada. O sea, cuando uno veía las películas, ya, de que el resplandor, ¿cuál es, ya, que el vato quiebra la puerta, se le quiere meter, o no me acuerdo cuál, yo no veo películas. Pero dices, ay, bien fácil que la quebró. Pues también estas se quiebran bien fácil, güey. Las de las casas mexicanas también, pinches. Sí. Pero bueno, hay, hay de todo, ¿no? Estamos viendo para el próximo episodio, entonces. Ya tan pronto, compadre. Ya tan pronto, compadre. que bárbaro, compadre. Para dejar a gente con ganas, para que luego. Bueno, pero por lo pronto, la gente ahora ya está enterados que los temas más picosos, lo, la continuación de muchos temas, de los cuarenta y tantos episodios de Hablamos Mal, todo lo podrán ver en el show en vivo próximamente. Por ahí en, en la pantalla estarán apareciendo ya las, las fechas que estén confirmadas, ¿verdad? Porque estamos apenas organizando bien la gira. Y si alguna persona, tiene la ilusión que vayamos a su ciudad, quédese con la ilusión, porque no, 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 este, no, si vamos a ir, pero tiene que comentarlo, ¿no? Sabemos que hay lugares donde, pues, es complicadito, pues, te vas a tener que acercar, Padre Santo, ¿verdad? Vas a decir, híjole, lo más cerquita es aquí a tal parte, pues, ahí los esperamos, para que se tomen la foto, y la verás, y que participe ahí con los temas, y toda la onda, ¿no? Y luego, pues, aparte, tenemos ahí otras sorpresitas, ¿verdad? Como algunos souvenirs, la merch. La merch de Hablamos Mal. Y bueno, mi gente, ya lo tuvieron aquí a compa Chiron Man. A mi compa Gudri. Y es Hablamos Mal. Y nos vemos. Adiós. Adiós.